Hola que tal familia soy Betty Lascano y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de corte de cabello recuerdan ustedes que estoy obsequiando diseños de imagen el día de hoy tengo una nueva ganadora que les parece si me acompañan a conocerla les presento a Karen ella es la feliz ganadora del diseño de imagen del día de hoy hola yo soy Karen fui ganadora del sorteo que Betty Lascano lanzó yo vi la dinámica mediante facebook envié mi foto al correo Betty Lascano publicidad y salí ganadora y a mí me gustaría en un cambio tengo muchos años con el cabello largo y este mismo tono tengo alrededor de 18 años con este cabello y me gustaría un cambio que se note algo que sea que sea diferente que me haga sentir más juvenil y como yo soy de mucha cana me gustaría que mis canas sean menos evidentes y que me hagan un corte más jovial y diferente a lo que he venido manejando durante mucho tiempo créeme Karen que vamos a hacer un cambio muy bonito en ti deben de estar abiertas permitirse cortarse el cabello si tienen muchos años con un cabello largo pues cortárselo un poco para que eso las haga lucir diferentes probar con una coloración que no sea la que normalmente utilizan y van a ver que se van a sentir hermosas y eso es muy importante ayuda mucho en la autoestima así que quédense en este vídeo y recuerden que hoy solamente vamos a hacer el corte y vamos a aplicar el retoque de tinte y en un próximo vídeo como les comenté vamos a darle unos toques de luz para que ustedes vean todo lo que se puede hacer en el cabello y renovarse la imagen así que anímense y participe empecemos con este tutorial vamos a empezar por asegurar este cabello voy a realizar una coleta porque es bastante lo que vamos a cortar recuerden que esta chica dijo que tiene 18 años con el mismo look y así que es momento de probar con algo completamente diferente voy a hacer un precorte una vez asegurada la coleta y voy a cortar parejo muchos de ustedes van a decir betty que bárbaro como le cortaste porque le cortaste tanto cabello recuerden que ella quiere un cambio radical algo que se note y eso es lo que vamos a hacer esta chica es bien jovencita y con este look que le vamos a realizar pues va a lucir más joven todavía las secciones que voy a realizar en ella van a ser de oreja a oreja y de frente a nunca voy a separar como tres centímetros de la nuca para revisar el corte nada más voy a emparejar y le voy a dar cierto movimiento voy a empezar por cortar si sobran algunos cabellitos de más bajo una siguiente sección reviso y corto lo que esté más largo aquí prácticamente el corte parejo ya me quedó quiero que observen que casi no estoy cortando absolutamente nada solamente estoy emparejando el cabello bajo la tercera sección y hago el mismo procedimiento anterior reviso que esté completamente parejo bajo la última sección y hago lo mismo peino perfectamente bien y reviso que el cabello esté completamente parejo prácticamente al cortar la coleta de la forma en que lo hice el cabello quedó completamente parejo algunas puntas salen nada más pero son muy leves una vez cortado todo el cabello parejo voy a empezar a sacar secciones desde la nuca baja una sección delgada y voy a pulir con la navaja para generar algo de movimiento en esta chica además les cuento que ella tiene mucho cabello y este se le esponja demasiado y se le hace como frisciado vamos a quitar volumen con la navaja en toda la parte baja para que tenga ella mayor facilidad con el acomodo de su cabello esta técnica es muy buena para ti que tienes mucho cabello y que quieres lucir un corte con mucho movimiento pero que este no se vea con demasiado volumen o que se vea demasiado pesado utilicen esta técnica de la navaja pero les recomiendo que sea en cabello que esté sano se los encargo hay cabellos que están muy sensibilizados o muy deshidratados yo les recomiendo que en ese tipo de cabellos no utilicen la navaja quiero que observen que en la parte de la coronilla ahí no voy a texturizar con la navaja una vez cortado con la navaja voy a realizar una sección en coronilla en el centro y la voy a elevar a 135 grados y voy a cortar la esquina que sobra tomando en cuenta la guía de lo más corto de esta forma voy a crear unas ligeras capas aunado con la texturizada que le dimos con la navaja va a quedar el cabello con movimiento y con un toque muy muy jovial y muy bonito muy actual una vez cortado a la parte de atrás voy al lateral y tomo mi primera sección la llevo ligeramente hacia atrás y la uno con el cabello de la parte de atrás y reviso que no sobren puntas quiero que observen que no sobra absolutamente casi nada de cabello bajo la siguiente sección y hago el mismo procedimiento aquí en los laterales voy a tomar cabello de la parte de la coronilla y voy a hacer el mismo corte que hice en la parte de atrás elevo a 135 grados y corto la punta que sobra tomando en cuenta el cabello más corto quiero que observen que solamente estoy haciendo este levantamiento del cabello en la coronilla en la parte baja de las patillas por decir ahí no lo estoy haciendo en el siguiente lateral realizó el mismo procedimiento anterior ahora nos vamos al flequillo en el cual voy a realizar una sección en v invertida voy a peinar la perfectamente bien hacia el frente y voy a cortar el largo que ustedes deseen puede ser a mitad de nariz el largo que ustedes quieran en el caso de esta chica lo voy a dejar bastante largo porque quiero que me quede un flequillo más corto que los laterales pero que no esté muy desconectado corto primeramente en el centro y después en los laterales de manera sesgada yo lo elevo a 180 grados y corto las puntas que sobran inmediatamente después peino el flequillo hacia un lado coloco mis dedos en diagonal y corto las puntas que sobran después lo peino en la siguiente dirección y vuelvo a hacer lo mismo con esto esta chica va a poderse peinar al lado que quiera y nunca le van a sobrar puntas este es el resultado del corte es momento de pasar a la coloración el día de hoy voy a hacer el retoque del crecimiento de esta chica y vamos a tener un próximo vídeo donde le voy a realizar unas mechas para darle mayor luminosidad a su rostro y a su vez estas le van a ayudar a disimular más la cana quiero que vean que esta chica tiene bastante cana y es bien jovencita y no le agradan es por eso que vamos a realizarle también mechas pero hoy sólo vamos a hacer el retoque de tinte te gustaría aprender a cortar el cabello a hacer coloraciones y muchas técnicas más del ramo de la belleza quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo vídeo vamos a empezar por presuavizar la cana y en esta ocasión voy a utilizar un cuarto o 15 mililitros de tinte número 5 más 30 mililitros de agua lo vamos a mezclar perfectamente bien y lo vamos a aplicar en todo el crecimiento esto nos va a ayudar a aportarle pigmento a la cana para que al momento de aplicar el tinte haya un mayor cubrimiento si tienen mucha cana les recomiendo esta técnica para que haya un mayor cubrimiento de cana la presuavización de la cana o pre pigmentación se aplica de manera ligera recuerden que no deben de saturar porque si ustedes saturan al momento de hacer la aplicación del tinte corren el riesgo de que no haya un mayor cubrimiento una vez terminada de hacer la presuavización es momento de pasar a la aplicación del tinte recuerden que el tinte se aplica encima de la presuavización la fórmula que voy a utilizar en el tinte va a ser 90 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más 30 mililitros de 7 sn más 30 mililitros de 8 sn vamos a mezclar perfectamente bien esta fórmula y la vamos a aplicar encima de la presuavización aquí si vamos a saturar perfectamente bien quiero que vean cómo está saturando perfectamente bien katy de esta manera para que haya una mayor penetración en el cabello cuando hay cana les recomiendo que apliquen el tinte de manera abundante para que haya mayor cubrimiento vamos a empezar por la parte de enfrente y una vez aplicado en todo el frente vamos a pasar a la parte de atrás una vez terminado de aplicar el tinte en todo el cuero cabelludo vamos a dar un tiempo de pose con calor de 20 minutos si no tienes activador de calor te recomiendo que lo dejes 35 hasta 40 minutos para que haya mayor cubrimiento en la cara pasado ese tiempo vamos a llevar a esta chica al lavabo y vamos a humedecer las puntas y vamos a aplicar el resto del tinte en todo el cabello vamos a dar un tiempo de pose de 10 minutos pasado ese tiempo vamos a retirar el tinte con agua templada o agua fría les recomiendo que cuando hagan alguna aplicación de tinte no utilicen el agua caliente porque pueden provocar que el color se fue una vez eliminado el color vamos a aplicar el champú baño retención para fijar la coloración inmediatamente después aplicamos la mascarilla color firme para sellar la coloración es el momento de dar los toques finales a esta chica pero antes vamos a depilar su ceja lo pueden hacer con cera lo pueden hacer con pinza pero es muy importante que esta área de tu cara esté limpia para que pueda lucir el maquillaje mucho mejor así que les recomiendo que traten de mantener una ceja limpia en todo momento es momento de pasar al peinado ya el maquillaje stefan se va a encargar de darle esos toques de maquillaje y catalina se va a encargar del peinado para esto va a utilizar liso hidratado ya que esta chica tiene un cabello muy grueso como muy esponjado este hidratante ayuda a controlar la hebra capilar y que ésta se vea hidratada muy suave y con mucho brillo aquí está el resultado final de karen como ustedes pueden ver es un cambio ya tenía muchísimo tiempo ella con el largo de su cabello de repente con el simple hecho de cortarte el cabello puedes lucir fenomenal quieres participar en esta dinámica envía tu fotografía a betylascanopublicidad arroba gmail.com y la próxima vez puedas ser tú la ganadora de este diseño de imagen les mando un gran abrazo y muchas bendiciones nos vemos en el próximo vídeo y